Desborda su alegría el pueblo tabasqueño con la tradicional imposición de bandas. Villa Hermosa, Tabasco, a 8 de abril de 2017. La tradicional imposición de bandas a las embajadoras de la Ferra Tabasco 2017, lo mejor del Edén. Fue toda una fiesta de música y derroche de belleza. El entusiasmo, la sana convivencia de las familias, y la seguridad ofrecida por las autoridades, favorecieron al magno evento que se efectuó en el estacionamiento del Parque Tabasco de Oramaría. Durante la jornada, se mezclaron la magia y la desbordante alegría para el deleite de miles de asistentes, que inundaron la zona de gradas y la explanada, y que dieron rienda suelta al jolgorio choco que se prolongó durante varias horas. El gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, colocaron a las jóvenes los distintivos que las acreditan como representantes oficiales de los 17 municipios en la máxima fiesta de los tabasqueños, que en esta edición cumple 64 años. El momento esperado inició con la presentación de la Flor Tabasco 2016, Julieta Campos Jiménez, quien debajo de una gran garza de mimbre que despliega sus alas, ingresó a la pasarela, desfiló ataviada con el traje de gala, y saludó al público, a quienes les agradeció el apoyo recibido durante su reinado. Después, al iniciar las mensajeras del progreso, una una y en orden alfabético, su presentación y recorrido por la pasarela, los entusiastas ciudadanos procedentes de las regiones Sierra, Chontalpa, Ríos y Centro, dejaron sentir su furor y alegría. Aplausos y gritos de apoyo recibieron las portavoces de la belleza, quienes luciendo el traje típico floreado mostraron su espectacular belleza, en un imponente escenario adornado con enormes aves y flores de mimbre, que en esta ocasión tuvo por tema los pantanos de Centla. Pesearon ante el público las representantes de Balancán, Aranza Huerta Abreu, de Cárdenas, Bárbara Arangüren Rosique, de Centla, Gildi Reyes Colorado, de Centro, Geni Vázquez Ruiz, de Comalcalco, Catarina de la Fuente Acosta y de Cumbacán, Beatriz García Gallegos. A ritmo de la música también desfilaron las bellas aspirantes de los municipios de Emiliano Zapata, Andrea Aiza Valenzuela, de Wimanguillo, Paula Martínez Leue, de Jalapa, Quiarrandera de Flota, de Jalpa de Méndez, Pamela del Carmen Espadas Pérez y de Jonuta, Zulmalara Ceballos. Las porras también se desbordaron cuando aparecieron las jóvenes de Macuspana, Esther Falcón González, de Macajuca, Marina Gutiérrez Serino, de Paraíso, Carla Romero Juárez, de Tacotalpa, Evelyn Pintado Pérez, de Teapa, Fernanda Aparicio Cano y de Tenosique, María Fernanda Abates Marín. El evento, que se desarrolló en completa calma, contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal de Caminos, Instituto de Protección Civil, Secretaría de Salud y la Delegación de la Cruz Roja. Para mitigar el calor se instalaron puntos de hidratación, donde se ofrecieron bolsas con agua a los asistentes. Además, para su comodidad, se instalaron baños portátiles. También, prestaron sus servicios a los asistentes, los jóvenes del programa Cambia Tu Tiempo. El evento contó con la participación de los artistas locales Distrito 4, Sensoria, Gio Paderón, Animación Fusion, Las Voces de la Noche, así como los cantantes David Cupil, Silvia Priego y Ramón Camacho. Y para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de la música de Alex Sintec, Faye, J.M.S., Eric Rubin, Calo, Litsy, así como las agrupaciones OV7 y Tezacados, quienes se presentaron con el espectáculo 90 Spot Tour. Gracias. 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 Gracias.